Hombre de 25 años gravemente herido presenta politraumatismos, inmovilizar y estabilizar, revisar signos vitales. Golpe en la cabeza, predictomografía y radiografía. Su estado es crítico y se requieren varias pintas de sonido. Cuando te conocí estaba seguro que a pesar de todo, sabías lo que estabas haciendo. Y tuve miedo porque no había nada de místico en coincidir. Ni en la noche, ni en el deseo. Sigue caminando. A esta altura no te vas a matar. Pero te vas a hacer mucho daño. ¡No te muevas! ¡Déjame en paz! Bueno, pero hay muchas cosas que yo haría antes de morir. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Hago todo lo que quiero antes de morir! Nunca fuiste inalcanzable Tal vez demasiado concreta Y yo creyendo que el miedo era excusa Apenas percibí a tu invitación ¿Y ustedes? ¿Nada? ¿Cómo que nada? Tú me vas a tener que pagar por esto Estoy seguro que fue suficiente Un día más Un beso más O un poco más de humedad Hubiese sido inútil Te habrías llevado demasiadas preguntas Y si algo fuimos Fue certeza de hacer todo sin culpa Incluso disfrutándolo Si así es Un beso más 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 ¡Gracias! 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 ¿Despierta? No. Espera. Se acabó el tiempo. Ahora decidí buscar tus pisadas. Adentro sabemos que esa noche pudimos ir más allá. Pero afuera, querías detenerte. Y hoy quiero coincidir de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!